Hola, buenas queridos suscriptores y bienvenidos a nuevo vídeo de pinturillo Y me ha salido la palabra sola, ¿vale? Porque como he estado esperando ¿Sola? Pues no lo la digas Pero es muy sencilla Sola, que mentiroso Como que está cogiendo algo en brazos, ¿no? No, la verdad es que no, no está cogiendo nada en brazos, la verdad Es como un tronco, una cobra, no Falgan, necesito perspectiva A ver, la perspectiva es que esto era así Y ahora es esto Pues, ¿qué ha hecho? Yo que sé, te lo puedo hacer así Vale, bufanda Te lo puedo hacer así, venga, Willy No sé, yo lo he adivinado hace rato Vegetta, lazo Es que ese zapato es un lazo En la garganta, Vegetta, en la garganta En la garganta, nudo Muy buena, rascando los dos puntos Y le han dado cinco a Fargan y tú te ha llevado dos Gracias por acertar, Vegetta Te lo agradezco un momento Pues, nada, has hecho cosas buenas, pero esa no es, no sé Es un nudo, pues es un nudo Willy ya se ha llevado 60 puntos Ya, pero voy a empezar por el zapato W de guarro se ha llevado 60 puntos Para atentos, eh, aquí vais a necesitar todas vuestras dotes Uy, eso me suena mal, eh Pues ya empezamos con los conceptos Vale, aquí no hay concepto Vale, creo que habéis cogido el concepto Pues sí que había concepto Vale, entonces todos sabemos lo que hay en cada lado, ¿no? Lo importante es esto Ahí está Muy bien, muy bien 60 puntos, así lo reparto yo Muy bien, península Sin duda es la península eso No sé, dices esto de aquí Está dibujando algo aparte Me encantan las olitas que has dibujado, eh, Willy Sí ¿Ha habido alguna dudas? Ha estado bien No ha sido tu peor dibujo Me he cargado la mitad del continente de América Sí Te voy a regalar un mapamundi Para que veas como es más o menos Un poquito los países Vale Vamos para allá Eso era en la edad de hielo Cuando estaban así los continentes Vegetta es de conceptos Así que vamos No, vegetta de judías Un alien, eh, por lo menos Pues lo he puesto porque tiene toda la pinta Que igual ese perico vecino Perico delgado Un señor anciano, una anciana Perfecto, perfecto Que podría ser los Bordemort Podría ser Harry Potter incluso Según lo ha dibujado a Vegetta Podría ser Willy la mechuga incluso Podría ser cualquiera Lo importante es esto El duende no anda muy lejos No sé cómo he podido conseguir 54 puntos De un dibujo de Vegetta Pero lo he conseguido Estoy súper feliz Pero es que no ha hecho bien Y la flecha ¿Qué tengo que adivinar? Esto, esto, esto Es Voldemort ¿El pelo? El pelucón Pon pelucón Va, Vegetta, tío Pero señalame lo que tengo que decir Pero si no dibujas el viento Que mueve el pelo Vegetta no lo va a acertar Esto huele, tío Es muy básico, colega Tienes muy poca imaginación Huele, te lo digo Eh, pocos niños van a poder dormir Hoy con esta señora ¿Vale? ¿Cómo es? Pocos niños van a poder dormir ¿Vale con el pelo marrón Y alguna de grises? Esta señora de fina De nuestras noches épicas De terror Es que Es que La jugó Está la última noche íntima De película épica No, no No sé Íntima, no No tengo Acabarás cayendo Parga Eh, bueno He cogido He cogido una cosa Pero no sé cómo se dibuja Ahora que lo pienso Pensaba que era una cosa Pero bueno Creo que es así Vale Haz algo que se parezca mucho Es que no estoy seguro Si es así Pero viene Viene de lo mismo O No es así, creo Pero bueno Lo voy a dibujar así Bueno Pues V de guarro lo ha acertado, eh Pero no es así, eh No, no No es este, no, ¿verdad? Eh, no Dime a qué se parece Y lo dibujo Eh, no se parece nada Lo que quieres es una cosa Que se parece a una nutria Es como un zorro, ¿verdad? Es como una nutria No, no ¿Y por qué lo ha adivinado? Porque esto es un bisón con B Un bisonte, vaya Vale, es que no sabía No tenías cómo era el animal ¿Vale? No sabía muy bien cómo era el animal Tú querías hacer un bisonte Claro, es que era un bisonte Luego lo he pensado Y cuando una vez he elegido la palabra Lo he pensado Y he dicho Vale, el bisonte No funciona Si es que es muy difícil Hay gente, ¿sabes qué le pasa? Que dice Me voy a comprar un abrigo De piel de bisón Y se piensa que es eso Y dice, bueno Con un abrigo tengo ¿Sabes? Con un bisonte Da para ocho abrigos Y en realidad no En realidad está matando De una tienda de campaña Claro, pero ya están matando Los pequeños Entonces estás matando Ocho bichos Para hacerte un abrigo Eh, Willy Si dibujas O quieres que no llegue No los llevo puntos Que el vídeo El vídeo se ha llegado Diez minutos Puedes seguir hablando Yo reparto Pongo más Y sigue Ya está, eh Calladitos Están más guapos Venga Ose, sentry 29 Así los doy yo Quien es gordo, eh, Willy Estás basado Estás basado en hechos reales Es que he puesto la mano Y he ido siguiendo la segunda A ver A ver, Vegetta Vamos para allá Ahí vamos Venga Uy, eso es una Eso es paja De toda la vida, ¿no? Es una máscara No Qué asco Qué asco Qué pena, tío Tenía Mira, es que no ha hecho falta Dibujar más Lo hemos pillado Hemos pillado el concepto A la primera Es que con esos pelos De la melena Ese creo que es Creo que es el león come gambas Que hizo el de Masterchef Es el león erizo ¿Me cagó, Hernández? León come gambas Está basado dibujarle una gambas Si es que de verdad Si es que de verdad Si es que mi dibujo A que parece que está vivo el bufón Sin duda estás hablando ahora mismo Vale, venga Vamos Oye, W de guarro Va ganando Va ganando, eh Es que es un poquito cochino Se puede hablar Se puede hablar Antes de empezar a dibujar Con ese tío Todo Nos empieza a contar su historia Pues el otro día, chicos Cuando fui a comprar patatas A ver, tú No comprar patatas Es un día Sí, hombre, algún día Ah, bueno, sí Para las tortillas Uy, ahí Eso Eso Sí, sí, sí Ah, pensaba que era un boxeador Tío, de verdad ¿Pero eso qué es? Pero eso qué es Está muy bien dibujado Pues casi que lo ha clavado Lo que pasa es que Willy No se identifica muy bien Porque parece diferente Sí, vale Bastante Bastante diferente La verdad Iba a dibujarle ahora Te quería haberle hecho algo de distintivo Y haberlo reflejado Pero no ha podido No ha podido reflejarlo La verdad No ha podido reflejarlo Qué lástima Cuando intenta ir a buscar la perfección Le diera un gorro Pero mi impulso no me daba Eh, pero igualmente Me ha repartido Me hagan hasta tos Me hagan hasta tos Estos dibujos Eh, Pargan Si ganas esta Si tú haces los 60 Yo los 30 Ganas Vale Todo depende de Vajera Uf, pues entonces Pfff Venga ya Venga ya Venga ya ¿Cómo has acertado eso? ¿Cómo has acertado eso? Madre mía ¿Cómo se hace? Se lo ha pasado Se lo ha pasado otra vez Se lo ha pasado Se lo ha pasado otra vez Pargan, por favor Pero Pargan Se lo ha pasado otra vez Para que lo acierte Y que pierda Pero esta hubiera ganado Pero esta hubiera ganado Pero esta hubiera ganado Que lo vamos a hacer en tu vídeo Pero... Lo habéis hecho otra vez Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a jugar dos más Y el que gane ha ganado ¿Vale? Vale, vale, me parece bien Mira, de hecho me parece genial Fargan, yo no haría gol de oro El que gane esta ronda gana No No llegas a los 10 minutos No, un par de ronditas Un par de ronditas más Deja, deja que un edibuje Mientras habla, Fargan Uh, un hijo, eh Es que falta lo más importante Faltaba lo más importante Faltaba lo más importante Sin el pelito No identificare muy bien lo que era El pelito Son gemelas Si hay pelito No hay delito Pues venga, dale Dale ahí Dale al siguiente Vale, eh A este paso, mmm No se yo, eh No he jugado tres partidas más Willy, no te puedas hablar, por favor Solo dibuja Ahí lo has hecho bien, la verdad Ahí Si Tengo que aceptar, Willy, que lo has hecho muy bien A ver como hago esto Porque si no, Fargan no monetiza el vídeo A ver Rápido y contiso Hablo Bien Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible De acuerdo No, no, no te busques otros conceptos Vamos a buscarlo así Fargan, si ganas sexta ganas Fargan, si ganas sexta ganas Lo primero es esto Y tú Capa ¿Te imaginas que es cierto? ¿Te imaginas? Voy a decir, como gane Vale Esto es rojo ¿Rojo? No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Amarillo? ¿Salsa rosa? ¿Ketchup? ¿Ketchup y mayonesa? ¿Ketchup? Eh, una copa de oro La copa de oro Que se le cae el vino Se le ha roto El vino, eh, caer Caer ¿Copa de oro? Sí, 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 es ¿Roto? Madre mía Te he puesto roto, ¿no? Madre mía ¿Qué es lo que tengo que adivinar? ¿Qué es lo que tengo que adivinar del todo? Eh, lo que tienes que adivinar del todo No sé, es que es un dibujo tan bueno que cualquier cosa vale Me está dejando esplayarme Cualquier cosa es válida Pero señala, señala lo que tengo que adivinar Esto No me lo estoy creyendo Ha ganado Vegetta por un punto Ha ganado Vegetta Por un punto Por esa copa Por esa copa de vampiro Y no sabía ni lo que era Solo quiero decir No, no, Fargan Si hubiese adivinado yo Fargan te hubiese ganado de 6 puntos, Vegetta Es verdad Hubiera ganado de 6 puntos Pues nada, chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así, reventad el botón de like Para que tengamos más pinturillo Y nos vemos ¡Ojo! Paran, paran, paran Que te sigan en Instagram Ah, y seguidme en Instagram Es verdad Que está abajo en la descripción Nos vemos Chao No, Vegetta Para